Tras dejar las maletas en las habitaciones, almorzar y ser recibidos por la organización, los mayores de la cala y Mijas Pueblo dedicaron la tarde de ayer lunes a conocer la segunda ciudad más poblada de la región del Algarve, Portimao. Para alguno de ellos en este caso es un primer viaje que ellos realizan fuera, que realizan en este caso a Portugal, y bueno pues se encuentran sobre todo muy contentos. Esperamos también que en el desarrollo de las distintas excursiones que puedan ver, pues la disfruten y lo pasen bien y sobre todo que sean muy felices en este viaje que desde el ayuntamiento hemos preparado para ellos. Entre las visitas programadas se encontraba esta, Almirador de Santa Catarina, una fortalefa de principios del siglo XVII construida sobre las rocas de la playa para proteger la entraba de piratas españoles y moros desde el río hasta la ciudad. Los grupos aprovecharon la ocasión para hacerse fotos y hablar de sus primeras impresiones del viaje. El viaje está estupendo, las habitaciones muy bonitas, la comida estupenda, las playas divinas y me está gustando muchísimo. Entonces yo he venido a salir, a divertirme y a disfrutar, no hay que ver en el lote. Otro momento importante de la tarde fue este multitudinario brindis con motivo del cumpleaños de María Olores de la Linde, coordinadora de la concejalía de tercera edad. La siguiente excursión fue a la playa de Rocha, considerada una de las más extensas, bonitas y emblemáticas de todo el Algarve. Decían que es muy parecido a la cala pero muy bonito, es digno de ver, que no lo dejen de ver, que ha hecho el ayuntamiento una cosa, de traerlo un poquito lejos pero está muy bonito. Evidentemente también dejaremos un espacio libre para el descanso, para aquellos que lo deseen. En definitiva un viaje cultural con muchas de las actividades para que ellos lo disfruten. Los mayores también disfrutaron y mucho anoche en el bar del hotel, donde tuvieron la oportunidad de echar algunos bailes y risas entre amigos. Mañana podrán ver en este informativo un resumen de las excursiones que han hecho este martes, al Cabo de San Vicente y la Ciudad de Lagos, entre otros lugares pintorescos.